La casa de tus sueños, el destino la guardaba para vosotras. Esto lo tengo en fiel actividad. ¡Cállate! Oye, ¿qué es esa música? Es ya que el coche. Me lo vuelves para regalo, por favor. ¡Cuidado! 611. 611. 611. Es la carretera del mirador. No te rayes, tío. En mi casa pasan cosas raras. Todos hemos oído ruidos. Clara, es la tarima que cruje. ¡Y una mierda la tarima! ¡Y de la ducha sale... ¡Mamá! En este cuarto hay alguien, ¿sabes? Es un niño. Cuando él me habla, yo me tapo los oídos. Vamos a enterarnos de lo que pasa en tu casa. ¡Aquí hay alguien! ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl, ¿hay alguien más contigo? Elisa. 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 ¡Joder! Que ya te pongas histérica, tía, que esto es una puta meme. Espíritus de los cojones. Me voy a hacer una rayita a vuestra salud. ¡Dani! Dios, ¿qué coño ha pasado? ¡Vamos! ¡Corre! Las cosas tienen que cambiar. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!